Bueno, muy buenas chicos, chicas y chiques, estamos con Negara, ya es un rostro super conocido en nuestra web. ¿Cómo os sentís al estar aquí un año después de ese Benior Fest donde tanto lo petasteis, no? Nos sentimos, nos sentimos muy bien. Bien, bien. Hombre, más tranquilos que el año pasado. Más tranquilos y disfrutando de otra forma. El año pasado lo disfrutamos mucho, pero era disfrute con tensión y con un poco de presión por la responsabilidad que teníamos encima. A pesar de eso fue muy bonito, lo estamos recordando ahora con cierta nostalgia, pero ahora lo estamos viviendo de otra forma y muy bien también. Esperamos venir aquí todos los años. Bueno, ojalá, ojalá vernos aquí todos los años. Lo cierto es que este año habéis intentado volver a estar y después habéis iniciado un proceso para intentar formar parte de ese boche presa marino. Y me gustaría preguntaros cómo está yendo, porque habéis estado hace muy pocos días allí en esas audiciones, ¿no? Bueno, las audiciones las hemos hecho desde casa, bueno, desde casa, desde Madrid. Si no eres de un país limítrofe sí que te dan la oportunidad de poder hacerlo, evidentemente es un marrón. Sí, 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 es un marrón ir hasta allí y llevar todos los medios que nos gustaba a nosotros hacer el casting bien, a nuestro rollo y tal. A partir de ahora estamos esperando a que nos digan si nos seleccionan o no. Ya veremos. Ojalá haya suerte. Además que os hemos visto precisamente audicionar con todo ese armamento que trajisteis aquí a Benidorm, ¿no? Claro, claro. Por eso era muchísimo mejor desde Madrid que ir ya a San Marino. Ya cuando vayamos allí otro gallo cantará. Otro armamento será. Bueno, me gusta preguntaros mucho cuáles son esos proyectos que tenéis en mente para este año ajeno a ese boche presa marino. ¿Qué depara Megara este 2024? Pues también depende un poco de eso porque pueden cambiar mucho las cosas, evidentemente. Sabemos que si al final acabamos en Eurovisión los planes que tengamos se pueden dar la vuelta, entendemos que para bien, desde luego. Pero bueno, al margen de eso no paramos y la idea es seguir trabajando en sacar más canciones porque al final ya nos estamos centrando en nuestro cuarto disco ya, ¿no? Sí. Seguir al cuarto disco. Y este año también seguir con nuestra gira del último que tenemos, de Truco Trato, y seguir haciendo conciertos a la vez que vamos sacando canciones nuevas para todo el año, vamos. Pues ojalá veros en muchos conciertos, muchos festivales, que este año también habéis estado en muchísimos. Sí. Y bueno, ya la pregunta del millón. ¿Quiénes son vuestros favoritos en este Benioff Fest? Pues mira, a nivel canción, tanto Robert como yo coincidimos en que nos gusta mucho la canción de Angie. Al final, por estilo, pues es la que más cerca está de nosotros. Pero no vamos a cometer el error del año pasado. Vamos a esperarnos a las puestas en escena y ya a partir de ahí pues miraremos a ver qué es lo que... porque es todo un pack, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal. Pues si os volvemos a ver, os preguntaremos ya en Betty Comité si habéis cambiado de opinión en esas puestas en escena de vuestro favorito. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a vosotros. Y ojalá vernos aquí muchos años más. Ojalá que sí, que vaya muy bien, chicos. Gracias, chicos. Nada. Gracias, chicos.